Módulo académico de aprendizaje, gestión empresarial. Las altas tasas de desempleo lesionan la capacidad productiva de un país como Colombia, generando caídas en el nivel de producción y consumo agregado y es por eso que una vez que la economía se ve como sistema en el que están integrados el mercado de bienes y servicios y el mercado laboral, se hace necesario contar con nuevos profesionales que busquen oportunidades de ingresos a través de la generación de su propio negocio o empresa. Con el presente módulo académico de aprendizaje de gestión empresarial se pretende dar respuesta en forma práctica a esta problemática y en el desarrollo de este módulo académico usted hallará los principios y las herramientas que le permitirán tener la posibilidad de aplicar los conocimientos y experiencias adquiridas tanto en la carrera profesional como en la vida personal. Podrá formular proyectos con énfasis en emprendimiento empresarial y el desarrollo de medios productivos en los cuales hago uso racional de los recursos disponibles con perspectivas de generar su propio empleo, aportando al desarrollo económico y social del país, además de involucrar a la empresa pública privada en esta misión. También estará en capacidad de participar en el proceso administrativo, haciendo uso y aplicando las etapas de planeación, organización, dirección y control en organizaciones públicas y privadas, además de formular proyectos empresariales orientados a la creación o fortalecimiento de empresas y organizaciones enfocadas al mejoramiento de la gestión empresarial.